Hoy es un gran domingo, día de la Ascensión del Señor. Así como nos gusta celebrar los hitos, es decir, los momentos importantes de cada persona, pues nosotros hoy nos gozamos en este gran momento. Jesucristo va al Padre, vuelve al Padre. Es la Santa Trinidad que sigue todavía en esa unidad profunda. Del Evangelio de San Lucas capítulo 24 de los versículos 46 a 53. Después de resucitar, se apareció Jesús a los discípulos y les dijo, La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Ahora yo les voy a enviar lo que mi Padre les tiene prometido. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder celestial. Luego los sacó a Britania, levantó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue subiendo al cielo. Ellos se arrodillaron para adorarlo. Y después se volvieron llenos de gran alegría a Jerusalén y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va al cielo, sube al cielo, expresión gráfica de que vuelve al Padre, al Padre que lo envió para dar la manifestación tan total de un amor cercano y cotidiano. Pero, dice el Evangelio, ¿qué hacen entonces los discípulos? Primero que todo, se sienten bendecidos por Dios. Jesús va subiendo y los bendice. Y ellos entonces se arrodillaron para adorarlo. En primer lugar, se arrodillaron para adorarlo. Luego, fueron por los caminos llenos de alegría para volver a Jerusalén. Y luego, en el templo, alababan a Dios. ¿No te parece que hay allí tres pasos bien bonitos? En primer lugar, el cristiano, desde que Jesús ya ha subido al Padre y ha dejado la iglesia en su camino, son tres caminos. En primer lugar, me parece hermosísimo. Se adoraron para adorar al Señor. Se arrodillaron para adorar al Señor. O sea, la oración, punto básico, punto fundamental. Segundo, van por los caminos, es ir a misión, pero alegres. Iban alegres porque habían estado con el Señor. Y luego, se reunían en el templo para la celebración. Tres puntos bien importantes para que tú y yo vivamos en la iglesia. Primero, la oración. Arrodillarnos para adorar y bendecir a Dios. Segundo, el ir y venir alegres por los caminos, sabiendo que llevamos el amor de Dios. Y en tercer lugar, participar de la liturgia, de las celebraciones de la iglesia. Que el Señor, en esta fiesta de la Ascensión, nos haga como aquellos primeros discípulos, muy alegres yendo por todos estos caminos del mundo. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.